Después de derrotar a todos esos puestos de avanzada, recogiste bastante Prismarina. Llévala al Pozo del Destino y te mostraré cómo construir algo que te será muy útil. Tu energía está sintonizada con las aguas que fluyen en el Pozo del Destino. Puedes viajar aquí de forma rápida, siempre que quieras. ¿Conocimiento? ¿Qué estás haciendo ahí afuera? Estoy trabajando en algo que servirá de ayuda al héroe. ¿Qué te parece? ¡Son perfectos! No serán tan agradables con los Piglins, te lo aseguro. Está bien, está bien. Vete ya con tus nuevos amigos. Tú también, criaturita. Continúa. Los Golems de Musgo y los de Piedra de Afilar tienen muchas ganas de unirse a ti, pero necesitarás un recurso especial para construirlos. Compuse la melodía para ti. Tan solo tendrás que construir la mejora adecuada. ¡Qué bien! Aquí es donde se guardarán todas las maravillosas melodías que aprendas. Ahora, adelante y cambie el capítulo. Aquí tienes. Ahora elige la estructura para mejorar tu laúd y poder tocar la melodía de hierro. Y los aeliados la construirán por ti. ¡Bien! Ahora sigue adelante y construye tu mejora de hierro. Con cada nueva melodía, tu relación con los aeliados crece. Esta melodía les ayudará a extraer el hierro necesario para tus construcciones. Y ahí está. Ahora podrás reconectar hierro en el mundo y generar a estos nuevos amigos siempre que los necesites. Ahora que tienes acceso al hierro, puedes usarlo para construir todo tipo de nuevas estructuras. Los vi. Ahora que sabes usar el estandarte, ¿sabías que tiene algunos trucos más guardados en el poste? Ya sabes a lo que me refiero. Puede dar órdenes específicas a aliados concretos si necesitas un tipo o incluso un solo amigo para hacer el trabajo. Prueba ahora. En el fragor de la batalla tendrás que estar listo para cualquier cosa. Aquí hay algo distinto. La amenaza de los Piglins está cambiando. Pero aún no tengo claro cuál es su objetivo. Vale,isingas podemos estimularlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!